Uruguay debutó con derrota en el marco de la Copa de las Confederaciones en el debut del Grupo B ante España, 2 a 1, jugando en el Arena Pernambuco de Recife. La Celeste con Muslera, Maximiliano Pereira, Lugano, Godín, Cáceres, Diego Pérez Gargano, Cristian Rodríguez, Gastón Ramírez, Luis Suárez y Edinson Cavani. El equipo que puso en cancha el maestro Oscar Washington Tavares. Luis Suárez anotó el tanto del descuento para la selección que jugó con camiseta blanca y se transformó de esta manera, al igual que Diego Forlán, el máximo anotador de la selección Celeste con 33 unidades. El partido comenzó de esta manera, minuto 20, el disparo que hace Pedro Rodríguez rebota en Lugano, se mete al fondo del arco defendido por Fernando Muslera y así el equipo de Vicente del Bosque ganaba por un tanto contra cero. En el minuto 32 llega el segundo, Roberto Soldado, aquí está, el 2 a 0 para la selección roja. El partido comenzó a liquidarse desde temprano. Luis Suárez puso este brillante tiro libre inalcanzable para Iker Casillas y así se terminó el partido. Brillante definición del delantero del Liverpool que dicen que va al Real de Madrid. La coloca como con la mano y anotó el descuento para la selección uruguaya. El pintazo de Yuichi Nishimura ganó España 2 a 1 frente a Uruguay en el debut de la Copa de las Confederaciones edición 2013.